Hola, ¿quieres saber mi historia? Bueno, yo no sé por dónde empezar. Ni siquiera sé qué decir de mí misma. Estoy cansada de luchar. Qué curioso, porque ese es mi nombre. Cansada. Bueno, en realidad podrías llamarme Lea, pero cansada es lo que significa. Creo que me llamaron así por mis ojos, pero el nombre me queda bien. Estoy cansada de que se aprovechen de mí y de vivir a la sombra de mi hermana. De verdad, estoy cansada de muchas cosas en la vida. Está bien, te contaré mi historia. Bueno, de hecho ya conoces parte de mi historia porque conociste primero a Raquel. Y si ves, sigo siendo la segunda en todo. Mi hermana siempre se lleva la atención de todos. Y también la de Jacob. Tan pronto como la vio, quiso casarse con ella. Pero como mi padre aún quería a Jacob como trabajador, usó la excusa de que yo tenía que casarme primero. Así que en la noche de la boda de mi hermana, yo era la que estaba vestida de novia. ¿A quién se le ocurre una cosa como esa? No fue uno de mis mejores momentos. Y en cuanto a Jacob, te imaginarás lo enojado que estaba. Mi padre insistió en que Jacob me mantuviera como su esposa, para que nuestra familia no tuviera una mala reputación en la comunidad. Y para que trabajara siete años más por Raquel. Por el acuerdo que hizo con Jacob y por el robo de nuestra dote de matrimonio, me di cuenta que nuestro padre nos trataba más como una propiedad que como sus hijas. Yo quería que Jacob me amara como su esposa. Pero yo lo había engañado. Y por eso no logró realmente amarme. Una semana después de nuestra boda, Jacob estaba listo para casarse con Raquel. Y obviamente la que quedaba afuera, era siempre yo. Debí haberle dicho a mi padre que no. En lugar de dejarme llevar por su plan, yo solo quería ser feliz y pensé que al darle hijos a Jacob, él me iba a amar. Sabes, lo mejor que puedes hacer cuando se trata de un matrimonio es seguir el consejo de Dios. Porque yo sufrí mucho al no hacer las cosas de la manera correcta. En mi tierra la mujer vale mucho más si puede tener hijos. Por eso cuando nació nuestro primogénito, pensé que Jacob me iba a preferir. Y por eso lo llamé Rubén, que significa mira, un hijo. Pero me equivoqué. Jacob veía por los ojos de Raquel, a pesar de que ella no podía ser madre. Con mi segundo hijo, sentí que Dios había escuchado mis plegarias. Así que lo llamé Simeón, que significa escuchada. Cuando llegó el tercero, dije, ahora mi marido se unirá a mí. Y lo llamé Levi, que significa para mí. Judá fue mi cuarto hijo. Su nombre significa alabanza. Aunque las cosas no habían cambiado, Dios estaba empezando a cambiarme. Empecé a alabarle aunque la vida seguía siendo dura. De pronto, por alguna razón, dejé de tener hijos. Un día Rubén encontró unas mandrágoras en un campo y me las trajo. Las mandrágoras son raíces venenosas usadas en la brujería y hacen alucinar a la gente. Yo sabía que eran peligrosos. Pero estaba tan desesperada por tener más hijos. Y con el fin de conseguir la atención de Jacob, las tomé de todos modos. Yo creo que le saqué rasgos a mi padre, porque negocié con Raquel las mandrágoras. Pero ella también las quería. Mira, esto te lo cuento para que nunca vayas a usar drogas y sigas el ejemplo de Jesús. Porque ni en la cruz él quiso tomar nada que le hiciera daño y lo sacar. Un poco más tarde, Dios me bendijo con dos hijos más. Y sacar, que significa hay recompensa. Y sabulón, que significa habitar. Yo agradecí a Dios porque supe que algún día mi esposo viviría conmigo. Como son las cosas de la vida. Raquel murió joven. Y aunque me entristeció perder a mi hermana, su muerte me permitió finalmente vivir con Jacob. Jacob nunca superó su pérdida. Y siempre amó más a los hijos de Raquel que a los míos. Y eso causó muchos problemas en la familia. Al final, todos los hijos de Jacob se convirtieron en las doce tribus de Israel. Lo mejor que me pudo suceder fue que el Mesías descendió de mi hijo Judá y mi hijo Leví se convirtió en el padre de todos los sacerdotes. ¡Qué bendición! Hoy Raquel y yo somos honradas como las dos mujeres que construyeron la casa de Israel. Aunque gran parte de mi vida me sentí cansada y olvidada, seguí confiando en Dios. Él me ayudó a dejar de luchar para ser feliz. Y aprendí a encontrar la felicidad en él. Por eso, niños, si alguna vez están cansados, no se rindan. Vayan con Jesús. Él puede darles descanso, paz y alegría. Aunque mi vida fue difícil, entendí que Dios me amaba y eso me hizo feliz. Espero que te haya servido mi historia. ¡Adiós, amiguitos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.